hoy catamos lágrima de fariña un vino elaborado con tinta de toro que es una tempranillo con unas características especiales hecho en la denominación de origen toro su nombre lágrima hace referencia a cómo se elabora el vino vino de lágrima es aquel que se hace con lo primero que sale de las uvas casi presión es decir lo mejorcito que nos deja la uva sin exprimir la piel de las uvas para todo el líquido el diseño de la etiqueta hace referencia a la propia bodega y a uno de sus símbolos que son los tres arcos que aparecen en la bodega además aparece una gotita de vino con una lágrima haciendo referencia a este vino la bodega fariña es una bodega familiar que nació hace unos 80 años fue salvador fariña el que comentó hacer vino en una bodega excavada en piedra fue sin embargo su hijo manuel fariña quien fue el impulsor no solo de la bodega sino también de la denominación de origen toro del que fue el primer presidente del consejo regulador manuel fue el primero que la denominación empezó a hacer el vino de forma diferente vinos más fáciles de beber y con menos gradación alcohólica por los años 70 ahora la bodega la gestiona la tercera generación manu fariña el nieto de salvador fariña hay que destacar de esta bodega que es una bodega que gana en distancias cortas quiere decir cuando vas a visitarla de hecho fue premiada como mejor visita en no turística por la asociación de jóvenes por el vino este vino es un todoterreno puedes tomarlo en cualquier momento y casi con cualquier maridaje aunque yo te recomiendo tomarlo con queso curado salud